Y me voy a dar el gusto de tocar el piano para vos, con vos y para mucha gente que se estará preguntando ¿Qué hacen estos dos tipos juntos? No, tapando a la estrella. Se me antoja tu vida. Disfruta este espectáculo donde se unen las voces de Susana Zabaleta y Francisco Céspedes acompañados al piano de Raúl Di Blasio, en Mercado Cine Curto. Este viernes 13 de mayo de 2022 a las 8 de la noche, a beneficio de las Orquestas Comunitarias de Baja California. Un concierto organizado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto de Cultura de Baja California en coordinación con la Fundación de Artes Musicales.